¿De hace cuántos años estamos hablando que tú estuviste en el unicornio? En el unicornio, ¿qué hace? Estuve cinco años y medio ahí y hace como ocho años, más o menos. Que fue la primera vez que trabajé ahí. Ok, sí, porque por ahí hay videos, porque hay muchos videos en YouTube justo de las rutinas, pero a ver, yo tengo entendido que es muy difícil entrar ahí. O sea, ¿es verdad que hay que pasar un filtro o anteriormente hay que ir a otros lugares? Pues sí, o sea, se le hace audiciones. Juan, el hijo del señor Leal, es el que se encarga de hacerles audiciones a los chamacos, porque sí, muchos llegan, oye, es que yo quiero hacer stand-up, pero dice, Juan, pues no los puedo aventar así al ruedo, porque pues es un lugar que la gente va a ver a un comediante ya hecho, ¿verdad? Entonces por eso les pone, los va haciendo sus filtros, o los mete 15 minutos, 10 minutos, pero yo ahí he visto comediantes de talla muy alta que la gente los ha bajado. ¿Y que son por risa por minuto? O sea, te hacen como ese control a lo mejor que tengas primero 15 minutos de rutina o tienes que subirte a open mics antes. Pues sí, más o menos así, lo manejaba él, por ejemplo, un miércoles, ven a ver, súbete para verte o algo así sin público o con poco público, pero no los puede aventar así al ruedo nomás, porque sí, ¿verdad? Tienen que irse, pues calando, es como todo, ¿verdad? ¿Y tu entrada fue sencilla? Sí, lo que pasa es que yo ya llegué ya hecha, o sea, yo no, yo no llegué, oiga, me da chanza de... A tocar puerta, ajá. Porque yo ya venía con una carrera hecha, ¿me entiendes? Entonces, este... Digo, no estando pera, pero sí comediante, haciendo comedia, con imitación, haciendo parodias de las... Imitador, de las artistas, y metíamos lo que era comedia, pero no en sí como un stand-up como tal. Sí, porque, a ver, tenemos entendido que, claro, que tú querías ser cantante, tú cantabas. Tú ya era lo que más te gustaba, o te sigue gustando por lo que veo, mira. Te sigue gustando. Dios mío, me voy, te doy un abrazo. Sí, yo de niña siempre soñé con ser una cantante, pues como Daniela Romo, como Yuri, ¿verdad? Pero yo en aquel tiempo, para que una disquera te grabara, pues tenías que chupársela al de Mera en Riva, ¿verdad? Adiós. ¡Ahora! Yo dije, yo no se la chupo a nadie. Se me hace que se va a hacer el último programa de usted. No, no, no. No, nosotros no dijimos nada. De hecho, eso que dice sigue pasando. Pues a mí no, fíjate. Y yo dije, ahora sí que diga a alguien, a ver, chúpamela, y te lanzamos, pero pues no. Por eso uno tiene un manager, el manager debe de hacer eso. De hecho, el manager me contó que la segunda parte del soñador no era sigue soñando, es sigue chupando. ¡Ya está! ¡Uf!